¿Se puede ver en pantalla completa una presentación? Si hermano, pero no la va a pasar como les digo, solo tenganla ahí abierta en una pestaña para que cuando necesiten ir a hacer todo enlace lo puedan presionar que ahí no tengan que estar escribiendo ¿Es solo para eso? ¿El supuesto que les envié? Ah, en el aire está en el aire Si Bueno A ver, no veo en pantalla Bueno, incluso ponganle eso, ponganle eso, que la idea de envié es hasta ahí Ponganle eso, slash, like Que así todos vamos a ir navegando al mismo sitio Ah, le agregamos a esa parte Si, esa es la espesita que está ahí El libre El libre ¿Se ve bien esto? El hashtag a mí Sí A mí me salió el gato diagonal o loco ¿Se lo puedo enviar con el otro? No hay problema No hay problema Se lo like Que es para ver la presentación en vivo Cuando quieran mover, se lo van a mover en su computadora No sé Ahí todo No hay que buscar No, te quiero decir por mí Sí, mande otra vez ¿Otra vez? Vale, mande ¿Puedo hacer un grupo en...? Por supuesto ¿Cómo se hace eso en Facebook? Pero bueno, yo recuerdo eso Sí, ya 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 ¿Pero lo ves? ¿Quiero? Ah No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no Y si te lo agregamos nosotros, no El libre Ah, porque esta idea es Para que se ha limpido Ah, porque... ¿¿Ya se puede que yo, en seguida, lo puedo mover? No Pero la otra que la envié primero, sí Es solo que irán haciendo todo el mundo Tú ya la tienes o la la envié A ver, otra Tú, Solvich Pero igual y también méteme O sea, estoy solo enviando No estoy enviando No estoy haciendo ningún grupo No se hace el grupo No se hace el grupo No, no, no Quítemos el Facebook Casi nada Y veamos Mira, te vas donde dice Opciones Agregar amigos al chat En ese cosito Vamos a ver Vale, ya sabemos que no me he encargado No, de hecho no creo que no soy Solo una vez creado uno Y me arrepentí No, no me arrepentí Porque sí se vio de acá Acabamos de ciclo de pilarazos A doble de la nariz Acabamos de ciclo de pilarazos Entonces en este asterisco Vamos a ver qué es Opciones Luego te dice Agregar amigos al chat A ver, se va creando Gracias Pues sí Bueno, nadie está bien Mira qué vamos a hacer Bueno, yo creo que no me he conocido No me he conocido Recuerda que no me he conocido Pero yo creo que no me he conocido Pero yo creo que no me he conocido No me he conocido Sí, sí, sí Ya, sí Bueno, eso sí Bueno, eso sí Para la promoción Ahí sí ¿Tú corrales está bien? ¿Te ayudó? Sí Ahí sí La persona tiene la representación Sí, ¿sabes? Sí ¿Tú ha sido? Sobre yo ¿Cierto? ¿Siete? ¿Siete? Sí Sí Bueno, la iniciativa fue por parte de los chicos de maestría Bueno, vieron como tres actividades en el seminario de educación en más tecnologías Bueno, dice yo, de que es un trabajo y un montón de actividades que se van a tener que hacer Y en todas ellas quiero ocupar el geogebra Entonces, por ejemplo, había un chico, en particular, la Fabi y el Benville Que nunca habían ocupado geogebra, no habían visto, entonces me dijeron geogebra Y por eso vamos a empezar con esto Yo les pedí algunas cosas que revisaran, por ejemplo, algunas presentaciones que yo había hecho Y publicaciones, para ver qué temas vamos a tratar Entonces decidí que para esta primera sesión vamos a ver una introducción a geogebra Entonces, sobre todo, pensando para los que nunca han visto geogebra No sé que tanto ustedes han visto geogebra No, nada Ah, entonces, esta sesión es para ti Y también, también pensé, por ejemplo, yo sé que Luis, tú conoces geogebra y lo sabes usar con estructuras Entonces Yo he hecho esta sesión introductoria de geogebra un montón de veces Y siempre empezaba presentando lo que es el software O sea, todos lo íbamos, teníamos que también te alevamos geogebra en el computador Lo abriamos y empezamos a utilizar el software Bueno, en esta oportunidad, dado los grandes cambios que ya ha tenido geogebra Entonces vamos a empezar de otra manera Obviamente también vamos a llegar al uso del software Pero eso ya no es lo principal respecto de geogebra Es una parte, así nació Y actualmente es una parte, de las partes fuertes de geogebra Pero no es lo único, ni lo principal Entonces, vamos a ver Primero, ¿qué es geogebra? ¿Sí? ¿Qué es geogebra? Luego vamos a ver Cuenta personal en geogebra.org Entonces, geogebra hace algunos años Hizo una reclusión en su página web, en su sitio web Y empezaron a crear algunas herramientas para profesores Por ejemplo, para que se den guía y cosas así Entonces, eso se accede a través de crear una cuenta Como si fuera una red social Bueno, el propósito del Instituto Geogebra Internacional para el 2017 Es que la página de Geogebra se constituya como una red social Entonces, por eso hay algunas cosas que incluso les voy a pedir que hagan En esta sesión Pensando en, ya cuando se haga la administración Luego, el uso de geogebra en distintos dispositivos Entonces, ¿por qué ya no me voy a centrar? O ¿por qué no pensé en esta sesión centrándome en el software de escritorio? Y el por qué ya se puede usar en smartphone Por ejemplo, en Android y en... Iphone Esa cosa ¿Cómo se llama? Iphone Los Iphone en tableta y cosas así Entonces, vamos a ver Nos vamos a centrar en el uso del geogebra de escritorio Pero vamos a ver otros dispositivos Y luego, luego, ¿qué viene? Porque como es una comunidad secuestrada Están pasando cosas Novas y interesantes Entonces, primero ¿Qué geogebra? Y cuando estaba hablando esto esta semana Me gustó mucho el proyecto Uno entiende mucho qué es geogebra Entendiendo cómo ha sido su historia ¿Qué se ve qué pasa? En el 2001 nace geogebra Y nace justamente por el creador del software Que se llama Marcus Es un austriaco Que depende de Linux Él es profesor Como varios de los que estamos acá Profesor de matemática y computación Entonces, para su tesis de maestría Él quiso construir un software Que en donde pudiera reunir La potencia de los software de geometría Como Cabril Cabril en el momento Los software de geometría dinámica Con la potencia de los software matemáticos Que tienen una potencia algebraica muy grande Como deriva matemática y eso Entonces, él aprobó eso Y de ahí sale geogebra Incluso por eso geogebra se llama De geometría más algebra Eso fue el 2001 Para su tesis de maestría Luego en el 2002 Ya se constituye con un software de geometría dinámica Y luego Bueno, yo puse un salto bien grande Sin embargo, aquí se han pasado un montón de cosas Entonces, ya en el 2014 Con lanzamiento de la versión 5.0 Ya se constituye con un software de geometría O sea, de matemática dinámica Ya no solo de geometría dinámica Es decir, ya no solo podemos hacer Triángulos, cuadrados y ese tipo de cosas Sino que además podemos estudiar Bueno, también se pueden estudiar funciones Y cosas así Actualmente O desde la versión 5 Ya está completamente estable Las versiones D La vista gráfica 3D El CAS Que es cálculo algebraico simbólico Tiene también unas Caciones de probabilidad No sé Los que estudiaron por ejemplo Los testbobos y esas cosas También existe una Aplicación de eso de geogebra Hay una estadística Hoja de cálculo Entonces ya no es solo para geometría Sino que es De matemática dinámica Bueno, eso es el término del software Actualmente Ya no es solo eso Sino que Más o menos En las palabras de Marcus Desde que el software pasa a ser Un software libre Porque al principio no era libre Lo ocupaba él y sus colegas Así como unos amigos más cercanos Cuando ya lo libera Él dice En ese momento Comienza a crearse la comunidad geogebra Cuando el software pasa a ser libre Entonces en el 2005 por ejemplo No me voy a dar una citación Si me muero Esto es muy importante Ahí Claro, en el 2005 Ya en la página web del sitio Exigían foros de consulta Y una MIT Y ahí empieza oficialmente El nacimiento de esta comunidad Entonces en la actualidad Ya geogebra no es solo un software De matemática dinámica Sino que además también Es una comunidad global Entonces por ejemplo Hay congresos de geogebra Cada año Se hace el geogebra global gathering Que se hace en la ciudad de Linz En Austria A mitad de año Como en junio El año pasado se hizo el Igme No, el geogebra Igme gathering Aprovechando que fue el Igme El año pasado Entonces Y se hacen reuniones Donde está marco Donde vamos a enviar trabajo Hoy día por ejemplo Me llegó un correo Para cómo se van a enviar trabajo Por ejemplo En Latinoamérica Hacemos un congreso Cada dos años Que se llama Un congreso latinoamericano De geogebra Fue el año pasado También en Colombia Y hay institutos geogebras Por todo el mundo Hay un instituto de geogebras Bueno, yo pertenezco A un instituto de geogebras De Santiago de Chile En Chile hay dos Y en San Pablo Por ejemplo Hay un instituto Que tiene su propia revista De geogebra Entonces uno puede enviar Artículos Y se los revisan Adolescen Entonces Hay todo ese tipo de cosas Desde la docencia Hasta la academia Y del desarrollo de software Alrededor de geogebra Entonces ya no es solo El iconito que está ahí Que yo lo puedo abrir Y puedo hacer cosas Sino que además También es una comunidad Bueno, esto Bueno, eso es la página De geogebra Entonces les voy a pedir Que vayan a www.geogebra.org Si le dan clic A eso Ahí ¿Van? Si, todo lo ha funcionado ¿No? Si Para acá Ah, bueno Si Como yo tengo Bueno, cuando ya Acá uno Tenga su cuenta Si se fijan Ahí dice www.geogebra.org Pero me envía mi perfil Ya Es como cuando usted Ingresa a Facebook A mí me envía mi Abriendo Porque yo Claro Entonces para que Cuando ustedes Si quieren ir a la página Principal Simplemente le ponemos Home Y ya Entonces todos Los que no tienen cuenta Van a ver Lo que vamos a hacer Es analizar Cada una de estas Como partes del sitio Geogebra Materiales Las aplicaciones Geogebra Las descargas Vamos a ver un poquito De lo que es el blog Que debe aparecer por ahí A ustedes Les debe aparecer una banda Aquí donde dice el blog ¿Me habla? Y un botón que dice más Entonces Vamos a analizar Entonces Entonces Ustedes no se salgan Del sitio Yo lo voy a ver Pero está acá Y aquí es donde Vamos a ir haciendo Algunos ejercicios ¿Ya? Entonces Los primeros son Los recursos Geogebra Ahí está ese icono Entonces le voy a abrir Que voy a ver Y le den clic Donde dicen Recursos Geogebra ¿En el sitio nuestro O en la presentación? No, no, no En el sitio Ustedes la ven en el sitio Y yo voy a ir dando La indicación En la presentación Entonces Bueno Recursos Geogebra Representa Una de las ideas Más importantes De la comunidad Geogebra Y esa idea Es la idea De compartir Pero no solo compartir Sino compartir De manera libre ¿Ya? Y libre Más que gratis Entonces Por ejemplo Ustedes pueden hacer Búsquedas En ese Les va a aparecer Ahí en ¿Cómo se llama? Si están en el que o fiera En el que o fiera Ah En el que o fiera ¿Cierto? Aquí estoy trabajando La pantalla Lo que aparece aquí No aparece acá Ahí está Me va a ver Es eso ¿Cierto? Ya Entonces Empecé con esto Porque generalmente Cuando uno está empezando En un software A todos lados Es eso Cuando uno está empezando Por ejemplo En un software Nuevo Si no lee el manual O si no tiene manual Uno tiene que empezar Un poquito así como Enseño y error A probar qué cosas hacer Entonces Esta es una súper buena opción Para empezar a hacer cosas Con Geogebra Sin Explorando Este Geogebra Geogebra materiales Antes se llamaba Geogebra tool Era como el de tool Ya Se le cambió el nombre Porque siempre nos preguntaban Oye ¿Qué se llama Geogebra tool? ¿Tiene mi idea? Entonces le cambiamos El nombre De material Geogebra Así ya quedó Material Geogebra Y en esta parte Hace de repositorios De los materiales Que profesores Las personas que usan Geogebra Al alrededor del mundo Hacen sus construcciones Y las suben Entonces uno puede Hacer búsqueda Muy especializada Por ejemplo Por ejemplo Si estamos acá Aquí ¿Cómo buscar? No sé ¿Qué se lo ocurre? Yo no me voy a hacer Lo metí a ver No se tiene nada Lo voy a decir ¿Así se puede hacer? Sí Ya Entonces aquí le voy a hacer Una búsqueda amplia Por ejemplo Te ven hacia Ahí tiene un montón De cosas Y también se puede Refinar la búsqueda Material de cualquier tipo ¿Por qué se pone Esta búsqueda de edad? Porque cuando los profesores Construyen Los materiales Claro Como tienen uso educativo ¿Pero tú tienes llave? Ah Sí ¿No? Yo lo tengo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y qué es eso? Sí Gracias 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? De cualquier edad Entonces con los materiales Que se cubren Tienen un propósito ¿En qué íbamos? Tienen un propósito Gracias Tienen un propósito educativo Entonces claro El sistema educativo Alclaro del mundo Está segmentado por años Según edades Entonces si yo hago Una obligación De la noche Por ejemplo No sé Será para niños Adolescentes Por ejemplo Entonces de 3 años No tiene sentido Entonces también Puedo ir filtrando Eso Es una opción No necesariamente Uno tiene que hacer eso ¿Ya? Todo es aquí En computativo ¿Qué más? Tener filtros por idioma Por ejemplo ¿Ya? Bueno lo general De todo Es que yo puedo abrir Cualquiera Primero me sale el autor Cuando me abrió El 26 de octubre Y me puedo ir Si presiono acá Me voy al recurso Si presiono acá Me voy al perfil De ese señor Y si presiono acá Me salen más opciones Son compartir Ir a la opción Por estudiante Abrir con jefe La descarga también Que es importante Sí ¿Qué es? Es serio Vamos por ahí Bien Sí Y aquí está Como si fuera una guía ¿Ya? Entonces Hay como dos Dos vistas Dos maneras de ver Un recurso Y una son Sus detalles Que salen Informaciones como técnica Y la guía Probablemente tal ¿Ya? Entonces Y aquí hay una guía De teorema Seba Que contribuyó Es un título Tiene su Tiene su Tiene su Ah, pues Sí Tiene texto Fíjense que aquí Hay texto matemático Eso está También tiene No sé si puede Estir con Latex Porque utiliza Otro sistema Pero Está con el Sistema de Word Con los botoncitos Después hay un Apple Que es completamente Funcional Si yo pongo Dos Acá abajo Hay más texto Más texto Más texto Entonces Está en la vista Del alumno Si yo puedo Si yo le voy a ir A los detalles O en cuáles son los detalles Y en esa misma página Está la opción De descargar Que es muy importante Entonces Aquí Me han como datos técnicos Si es que tuviese Alguien me puede Poner un comentario Porque quizás Que no me gustó Tu Tu instrucción Demasiado texto Y Estas opciones Son las importantes Creo yo De materiales Que uno está buscando Y entre ellas La opción De descargar Si le damos clic Nosotros podemos Descargar Este recurso Solo con una condición ¿Ya? Y es si Aceptamos los términos De licencia no comercial Que tiene GeoGebra Entonces GeoGebra Es un software libre Por lo tanto Uno lo puede utilizar Y puede hacer un montón De cosas Sin necesidad De estarle pagando Al dueño De GeoGebra En el caso De marco ¿Ya? Como por ejemplo Si pasa con la licencia De Office Y cosas así Bien Entonces ustedes Tienen que pagar O un software Para usarlo Si estamos usando Office O Adobe Flash Player No hayan Así que así El Photoshop Y esa cosa Y cuando lo usas Descargamos un proyecto De ahí Y lo ocupamos Para presentarlo A un congreso Imagínate así ¿De aquí de GeoGebra? Ajá Se podría decir Que se tomó De la persona Que se creó Y ahí Ha tocado un punto Súper, súper Importante Incluso el otro día Lo hemos comprendido De la licencia De Creative Commons Bueno GeoGebra Su licencia No comercial Si ustedes se meten ahí Es una licencia De Creative Commons Con algunas modificaciones Entonces la idea es Unido importante Para la comunidad De GeoGebra Es compartir Y compartir libremente Entonces Nosotros acá Se dan cuenta Bueno En sus computadores Si ustedes se meten ahí Le ponen acepto Van a poder descargar El material Sin ni siquiera Tener una sesión En GeoGebra Sin tener una cuenta Claro Yo tengo un mensaje Pero Los que no tengan Van a tener igual Las mismas opciones Que tengo yo Lo único que se pide Yo creo que Como la manera También de agradecer El trabajo Que estamos explorando Es Como lo hacemos En la academia Citar a la persona Que incluso No puede citar Páginas web En formato APA Entonces Yo por ejemplo Cuando voy al congreso Y tengo Algunos ejemplos Aquí en GeoGebra Me cito O cito mis trabajos Y los cito Como si fueran Páginas web Entonces Claro Ahí estoy reconociendo Bueno Lo que hice yo Si estoy usando Como dices tú APA De otras personas Y lo usan en un congreso Lo puedo usar No hay ningún problema Si yo quisiese Que mi trabajo No se use Lo puedo poner Como privado Entonces Por eso GeoGebra Lo que está Y ahí no va a permitir La descarga Para los usuarios No Nadie lo va a poder ver Incluso Es como los videos De YouTube Que tú pones privados ¿Ya? ¿O solo los que tienen Que ver en la web? Claro Existen tres opciones Para actualmente En este protocolo De compartir A través de la web Existen tres maneras De compartir De manera pública De manera privada De manera privada Solo el usuario El creador Lo puede ver De manera pública Cualquiera lo puede ver Y existe una tercera Que es la que más me gusta a mí Después le explico por qué Y es compartir Mediante el enlace Entonces Solo las personas Que tengan la URL Lo van a poder ver Entonces No es que va a estar privado Sino que va a estar Extingido por ejemplo A las brúsquedas Si yo lo busco En el buscador De GeoGebra Hablando de este material No lo voy a encontrar por ahí Necesito tener la URL ¿Ya? Entonces bueno Hicieron un ejercicio De darle aceptable Entonces se activan Se ven aquí Y me van a arrojar Un montón de cosas Entonces dice Descarga hoja De trabajo fuera de línea Que dice un zip Un archivo comprimido Este que no sé qué será Por eso pone Vez tutorial Porque no mucha gente lo sabe Y adecuada acá Te dice Puedes descargar el applet Y fíjense Que hace diferencia Entre el applet El applet perdón Y lo que es La hoja de trabajo Fuera de línea Un iBook Un iBook Un iBook Para construir libros Digitales Pero con La herramienta de Apple Que no me voy a conocer Lo primero que es iBook El iBook Reader Es que iBook Hay un montón De iBook Reader El widget Es una Una aplicación Y así Entonces yo puedo descargar Todo eso La diferencia Entre el applet Y la descarga La hoja de trabajo Dinámico es Cuando El C me preguntó ¿Qué es la vista Del estudiante? Me aparece toda la guía Entonces me aparecía De actividad Un encabezado Eso es la hoja De trabajo dinámico Cuando dice Apple Se está refiriendo Solo a la ventanita De GeoGebra Solo al archivo De GeoGebra Entonces si yo descargo El Apple Se va a ver solo Yo lo voy a poder abrir Con GeoGebra Se va a ver solo Ahí Si descargo La hoja de trabajo dinámico Yo lo voy a poder abrir En un navegador Cualquier Y se va a ver Toda la actividad Esa es la diferencia ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Inquitudes? ¿Interrogantes? ¿Cuál es mi mente? ¿Puedes abrir? ¿Esas Apple software Pueden abrir en GeoGebra? Sí Sí ¿Y si usas otro software Por ejemplo Para la presentación Tienes que Notar el vídeo Y también Mira En Bueno Actualmente Lo que se hace En internet Está en un formato O sea Hay una filosofía Que O sea No Los formatos De El lenguaje Que se usa ahora En internet Es HTML5 ¿Ya? Entonces Es muy amable Está súper bien hecho Y te permite Incrustar cosas Tú pones un código Que se llama E-Frame Que lo tienen Los vídeos de YouTube Incluso los tweets Tienen ese código E-Frame Y tú lo puedes insertar Dentro de otras Aplicaciones web ¿Ya? Siempre necesitas Conexión a internet Entonces GeoGebra Se puede compartir así ¿Ya? Ahí les puedo explicar Incluso Cómo se hace Lo voy a avanzar Bueno Voy a leer Y ya voy Voy Entonces Entonces Para agregar El libro Es tonto O sea No ¿Te sale a ti esa opción? No Por eso Porque tengo la cuenta Claro Pero Eso Sí Porque vamos a ver O sea Aquí vamos a dar Como un paseo general Todas las cosas Que se pueden hacer En el sitio web De GeoGebra Sin tener una cuenta Luego Qué son las cosas Que podemos hacer Cuando tenemos una cuenta Y ya Y ya Luego vamos a ver Una exploración De El software En el escritorio ¿Ya? Bueno Aquí dice compartir Supongo que también Puedo enbeber ¿Ya? Es el libro Puedo compartir En un grupo GeoGebra Alcanza a verlo Sí Puedo compartir El enlace Que es una url Y puedo incrustar Puedo el código Para enbeber Entonces Si tú compras todo esto Te va a aparecer Y lo puedo incrustar En otra página web ¿Ya está ahí? Por ejemplo Yo tengo mi sitio web Entonces pongo una La última publicación Fue de GeoGebra 6.0 Entonces tengo texto Y voy a poner un ejemplo De un app Y ese es el código Que me incrusto Para un ambiente web ¿Ya está? Eso es lo que se hace Ve ahí está HTML HTML MediaWiki Que no sé si usted Hay un site Esa es la moneda B Compartir ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? Ahí Sí Eso Ah Verdad Sí Le puse un video Este video Lo hice para Un taller Para profesores Ahí en KTP En el Instituto Mejor de KTP Entonces ahí Menciono algunas cosas Ahí hago una exploración De lo mismo que hicimos ahora Con más detenimiento Hago algunos ejercicios Y cosas así Si no les queda claro Cualquier cosa De este video Lo pueden Lo pueden realizar Bueno y sale todo eso Pero en este caso Recursos de KTP Bueno Luego en la página web Aparece Están ahí con los recursos En la página inicial Los comp Recursos Y después dice Iniciar KTP ¿Cierto? Ahí está También en el lugar real Entonces Iniciar KTP Es una cuestión Súper bacán Como decimos en Chile Porque te permite Le dieron click ¿Sí? Dale click ahí A KTP Lo que te permite eso es Poder Usar KTP En formato online O sea En cualquier navegador Y tienes Es como Tener el software Que tú tienes instalado En tu computador Pero en el navegador Obviamente necesitas Bueno para todas las cosas Que estamos haciendo ahora Necesitamos conexiones también Ya porque son herramientas Propiamente tal Del sitio Y también Te puedes exportar Lo que crees ahí Completamente Yo cuando lo descubrí Fue como Increíbilísimo ¿Por qué? Bueno primero Puedes usar GeoGebra En línea Puedes guardar archivos GeoGebra Sin necesidad de tener una cuenta ¿Ya? Y puedes exportar De diferentes formatos O sea Ni siquiera No solo puedes guardar En GeoGebra Sino que puedes exportarlo En una imagen PNG Que es una imagen estática O un GIF Que esas sí son animaciones ¿Ya? Entonces Bueno Lo ponemos así ¿Ya? Hay una estrategia Para poder presentar Ver mi presentación Y moverme Si no me voy a loco Ya me duele el cuello Ah sí No sé por qué Me está funcionando Pero creo que es mi navegador Y porque yo estoy usando Windows O sea Perdón ¿Qué dije? Estoy usando Windows ¿Cuál es la razón De estar funcionando? Sí No me está funcionando No me dijiste una razón Y yo fui con el Entonces ¿A todos ustedes Le abrió GeoGebra? Sí No me iba a abrir Pero en Firefox Por ejemplo Que ya lo probamos ¿Qué está haciendo? Ahí se va ¿Ven? Sí Ahí está Ahí está Ahí está ¿A todos se le abrió eso? Sí ¿Sí? Sí Entonces Bueno Pueden Una vez Por GeoGebra Y Pintar Pueden hacer Alguna cosa Como Y acá arriba En estos tres líneas En ese icono Me salen opciones Y me dice Guardar Entonces Como yo no estoy conectado Me van a aparecer Dos cosas Guardar En la compu O En la misma Que uno tiene que ver En la cuenta Justamente Se pueden llevar las cosas Pueden descargar el archivo Ahí me apareció Esta ventana emergente Si ustedes hicieron lo mismo ¿Les pareció? Pero ¿En qué? No hay que hacer algo Ya Sí Haga por qué cosa No Pero tú no se puede guardar Sí Sí Y aquí Dice Aquí arriba Este Es el menú Como si aquí dijera Archivo Y cosas Claro Y aquí le doy Save O guardar Ya Y Primero aparece una ventana emergente Que me pide iniciar sesión Ya Si yo le doy que no Lo cierro Me va a aparecer esta otra O sea Siempre aparece esta Pero también En toda la opción Y me dice Quiero guardarlo Y ahí le voy a poner el nombre Si le pongo Save Y me va a aparecer Donde lo quiero guardar A mí me sale Guardar El título Pero luego dice Privado Compartir o público Lo dice guardar No guardar Ya Ustedes dos Ustedes dos Tienen la sesión inicial Por eso le da La sesión es porque Le permite guardarlo En 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 También Tengo sesión Ah ya Mira tú Pero puedes guardarlo igual Y ¿Qué más? No sé Lo que quieren exportar Lo que ya tiene sesión Por ejemplo Quieren Exportar Exportar Dice GGB Es el formato De los archivos GeoGebra Como BNG Como les decía El formato de imagen Estática Y Como una animación GIF O sea que si ahora mismo Yo con la cuenta abierta Quisiera guardarlo Lo guardaría en mi cuenta De GeoGebra Si 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 pero no se te has dado cuenta de cuánto pesan los archivos geográficos pesan casi nada, osea kilobytes, entonces pesan muy muy poquito entonces eso en términos de ponerlo en una plataforma no es como subir un video o una foto son super livianos y yo nunca he tenido problemas de... Pero cuando ya insertas una imagen en un proyecto que estén haciendo si, si, pero tampoco es que alcance... Mira, después el libro GeoGebra o la hoja de trabajo dinámico uno puede meter un montón de formatos y no guarda en el sistema de GeoGebra, en la plataforma GeoGebra, no guarda los archivos que serían demasiado pesados por ejemplo otras páginas web, o complicado de ser, otras páginas web y videos eso es lo único que uno guarda Entonces, ¿todos pudieron hacer eso? Sí Hacer su construcción, la descargar Muy bien Bueno, si le ponen save y no tienen... ¿Cuál? Gracias Cuenta Cuenta Si le ponen save y no tienen abierto tu cuenta, te va a aparecer una ventana emergente para iniciar tu cuenta, pero también te va a aparecer la opción de descargar Ah, y si tienen save, ¿cómo te aparecen la opción de descargar? No, pero le puedo poner exportar y ahí lo descargo En la opción de exportar como GIF aparece otra, tiempo entre cuadros, 500 milisegundos, y la otra como bucle que... Sí, incluso esa opción aparece en el escritorio, y es porque tú quieres exportar una animación Y esa animación va a depender siempre de un deslizador ¿Todos conocen lo que es un deslizador? Sí ¿Ya? Entonces, la última opción dice como bucle Bueno, el GIF, lo que dice eso es que si quieres que se repita siempre o no Por ejemplo, el GIF que suben a Facebook, por ejemplo Claro, son imágenes, y cuando termina la secuencia, comienza desde el principio Eso es, como un bucle Entonces le puedes poner que sí o que no Que sí, que no, que no te parece ¿Más preguntas de esta parte? Ahora, fíjense Podemos hacer un montón de cosas O todas las cosas que yo he hecho ahora No, no las he hecho porque he estado O he necesitado una cuenta Si ustedes no están con su cuenta No tienen una cuenta de GIF Igual pueden acceder a todo esto Que hemos trabajado hasta el comienzo Bueno, y la tercera opción es descargar ¿Si? Y en esta opción, nos vamos a atender un poquito más Yo creo que ya todos ustedes tienen GIF que han instalado sus computadores ¿Cierto? Sí Sí Entonces, bueno, ese es el enlace GIF que da un logo Y esto es una de las características que tiene GIF desde hace mucho, mucho, mucho tiempo Y es que es un sistema, un software multiplataformas ¿Ya? Por ejemplo, bueno, nadie tiene una Mac aquí Pero la doctora que sale, por ejemplo, tiene Mac Y tiene su... Y ahí tiene GeoGebra, el escritorio Todos ustedes están usando Windows ¿Si? Y tiene GeoGebra Y yo estoy usando Linux y también Eso lo pueden instalar Y ahora, lo genial es que también se puede instalar GeoGebra en distintos dispositivos Para tabletas Es interesante porque también tienen una aplicación para Windows Phone Aunque ya casi no hay que usar Windows Phone Android y para las iPod Y también para los teléfonos inteligentes Entonces, por ejemplo, yo tengo instalado aquí en... Bueno, si lo puedo mostrar así ¿Qué tal? ¿Qué tal GeoGebra? La calculadora de gráfica de GeoGebra La calculadora de gráfica de GeoGebra Y ahí nos mostró de inmediato por qué se llama así y no se llama GeoGebra ¿Ya? ¿Por qué hará? porque yo no quise instalarlo, me aparece también el aplicador creo que es el 3D ajá, eso eso lo voy a explicar de inmediato porque es una de las de las formas como que ojeras ha estado ordenando creo que te lo voy a explicar mejor ya, entonces bueno, si quieren instalarlo aquí están los enlaces para cada uno los enlaces para las tabletas si quieren, le dan click ahí ya se va entonces, bueno, tú la tienes en tu portable si alguien quiere instalarlo en su celular es el momento si no, lo voy a hacer después lo genial es que sea múltiplo de plataformas que lo voy a instalar en tu teléfono bueno, primero en todos los sistemas operativos más populares Linux, Windows sí, pero ¿cómo se llama esto?